hola gente este es un vídeo sobre qué espada usarían las personas en el mundo actual si aún se usarán las espadas y ahora antes de que alguien comente sí sé que depende a qué nos refiramos hasta qué punto vamos a definir algo como espada podemos decir que aún se usan espadas por ejemplo a día de hoy hay soldados filipinos que usan la espada cali y si bien no es lo que la mayoría de las personas piensan con espada definitivamente cuenta y de hecho creo que es una opción muy buena para el mundo moderno pero voy a hablar de eso más adelante y por ejemplo si quieren definir al kukri como una espada dependiendo el tamaño del kukri uno podría decir que es una espada bastante pequeña los gurkas todavía la usan así que si depende a qué definamos como espada qué parámetros pongamos se podría decir que todavía se usan pero no es algo común no es lo normal que las personas todavía usen espadas y aparte yo no me refiero simplemente a casos concretos de distintas milicias sino me refiero en el caso de que aún la persona de a pie la gente normal como todos nosotros que estamos viviendo nuestras vidas no necesariamente en un campo de batalla una situación extrema si aún así fuese lo normal que se usen espadas qué espadas usaríamos porque esto es algo que hay que tomar en cuenta si en la espada uno siempre cuando mencionan a una espada la gente piensa en un guerrero en el campo de batalla cortando cabezas pero el hecho es que la espada como regla siempre fue un arma secundaria los guerreros en antigüedad solían tener una lanza o un arco y flecha y tenían su espada en el caso de que las cosas saliesen muy mal así que tomemos en cuenta cómo se usaban las espadas bueno eran principalmente un arma secundaria en el campo de batalla y bueno aún en el caso de soldados filipinos y burkas estoy bastante seguro que usan más armas de fuego que simplemente sus espadas así que creo que es bastante seguro afirmar eso aún y también era un arma para la defensa personal o sea no es cómodo y puede que tampoco sea legal en la mayoría de los lugares a lo largo de la historia ir con algo como una alabarda cuando vas caminando en tu vida diaria tu día a día así que las personas solían utilizar algo que podías tener colgando en tu cintura y podías usarlo para luchar si llegaba a haber algún problema también por ejemplo cosas como la small sword la usaban para los duelos era un símbolo de estatus así que sabiendo todo eso sabiendo que la espada en el campo de batalla siempre fue algo secundario y sabiendo que era principalmente usado en uso civil para la defensa qué espadas usarían las personas a día de hoy bueno voy a aclarar algo obvio que la cultura puede influir muchísimo si por ejemplo a día de hoy todos estuviesen usando espadas no me sorprendería que por ejemplo en japón todos usen katanas de acuerdo y por ejemplo otra cosa obvia yo también yo mismo estuve en lugares donde es normal ver a gente caminando con armas de fuego e incluso no había alguien con una ballesta eso me llamó mucho la atención pero bueno suponiendo que fuese algo común y suponiendo que no fuese algo ilegal y que se pudiera usar por ejemplo en la en grandes ciudades qué espadas estarían usándose bueno hay cosas que podemos descartar fácil y de nuevo se puede influir la cultura puede influir mucho pero vamos a hablar de un punto de vista práctico que sería lo mejor para la gente bueno cosas que se pueden descartar sin ningún problema por ejemplo algo como una soy hander o algo como una claymore eso podemos descartarlo rápidamente porque simplemente son muy grandes y muy incómodas para andar uno no quiere estar todo el día cargando una soy hander o una claymore a menos que realmente vayas a ir al campo de batalla porque seamos honestos aún si fuese en moda que todos pudieran usar espadas aún si fuese perfectamente legal aún si pudieras defenderte de un atacante con una espada sin ningún problema nadie va a estar luchando todo el tiempo la gran mayoría de nuestras vidas afortunadamente no son un campo de batalla así que nadie va a querer algo como una soy hander porque simplemente es demasiado grande pesa mucho sería muy molesto sin mencionar que si por ejemplo estás en una ciudad a lo mejor estás rodeado de gente no querés por ejemplo a quieres atacarme toma esto agarras tu soy hander y te mueves y básicamente mataste a todos los que están en un radio de dos metros porque sacudiste tu soy hander así que no creo que realmente sea realmente sea lo óptimo la soy hander la claymore se usaban para hombres en el campo de batalla que iban a estar peleando solos no iban a estar apretados adentro de un edificio o algo por el estilo así que creo que la soy hander bueno sin mencionar que si estás dentro de un edificio hay una buena posibilidad que soy hander simplemente termine chocando contra las paredes o contra el techo así que algo así pésima idea qué otras cosas se podrían usar bueno ya que estamos hablando de algo que podría destrozar cuerpos humanos vayamos al a lo otro no lo más obvio algo para perforar algo como una small sword o mejor aún una ropera a ver el problema que yo creo que esto hay si bien me parece algo mucho más mucho más realista que la gente está usando longs perdón longswords que estoy usando una small sword o una ropera que sería algo para apuñalar el tema es la small sword simplemente no le va a gustar a nadie es algo que solamente sirve para pinchar no tenés ningún poder de corte lo cual a la gente no le va a gustar mucho seamos honestos a día de hoy esto podría cambiar por ejemplo para los que son espadachines pero la persona promedio si te dicen este te voy a vender este celular y puede hacer muy bien esta cosa pero esta otra cosa que hacen otros celulares no lo puede hacer nadie lo va a comprar nosotros queremos algo que pueda hacerlo todo básicamente si te venden una espada y te dicen esto puede apuñalar bien pero no puede cortar uno va a decir que porque yo quiero una espada que pueda cortar porque no va a cortar mi espada no dame otra dame una espada buena y si te dicen te oye esta espada puede apuñalar muy bien pero la verdad o perdón esta espada puede cortar muy bien pero realmente no está hecha para apuñalar pero y por qué tengo una espada que no apuñala me querés vender una espada que no sirve quiero que mi espada pueda cortar y pueda apuñalar así que creo que eso sería un problema que habría con la con la small sword la small sword realmente no corta nada y solo sirve para apuñalar pero tampoco es algo tan devastador y si bien con la ropera podés cortar pero no es algo que corte demasiado bien y aparte es muy larga y sería molesto también imagínense están peleando un edificio con una ropera todo bien apuñalando pero tan solo moverla dependiendo cómo te pongas puede ser un poco molesto si estás en un lugar un poco más cerrado o si estás rodeado de gente así que creo que espadas cortas serían lo ideal por ejemplo lo que dije antes el cáliz esa espada filipina yo creo que sería una muy buena opción eso podés cortar podés apuñalar obviamente gente que está en la filipina se verían mucho más sería algo mucho más común para ellos por la cultura que tienen pero yo lo que creo que si hablamos de funcionalidad simplemente funcionalidad que sería lo más útil yo creo que probablemente estaríamos usando algo como un gladius yo creo que eso sería lo mejor un gladius o sea el gladius es una espada que es corta podés cargarla todo el día sin molestar cosa que hasta una ropera te estaría molestando si llevas todo el día una ropera cada vez que te querés sentar que te podés mover una gladius prácticamente podés llevarla pegada a tu pierna o incluso si insistís supongo que podrías usarla en la espalda porque no es lo suficientemente corta como para poderla sacar así que supongo que si necesitas llevarla en la espalda igual que hacen en las películas supongo que con un gladius podrías el gladius sería muy fácil de portar podrías estar todo el día con un gladius en la espalda o pegado a tu pierna sin que te moleste es efectivo incluso para alguien sin entrenamiento o sea una ropera necesita entrenamiento para poder ser usada de forma eficiente el gladius también pero lo que yo me refiero es a una persona agarras un gladius y aun si empiezas a manejarlo como una completa demente lo vas a poder usar vas a poder cortar con el gladius y vas a poder apuñalar con el gladius lo cual obviamente sería una gran ventaja y aparte es corta es cómoda no necesita demasiado entrenamiento y podés cortar y podés apuñalar el gladius cuando te digan si esta cosa apuñala bien y corta muy bien perfecto al fin una buena espada dámela yo creo que la gente se vería tentado usar gladius probablemente diría que gladius con que los gladius probablemente tendrían una guarda no está bien decirle guarda en mi opinión pero probablemente una guarda bastante más aplanada para que sea más cómodo ir usándola o sea sería un gladius bastante más aplanado que lo que se vio que usaban los romanos pero estoy convencido que sería lo más práctico que aparte hay una cosa a día de hoy las personas no usamos ningún tipo de armadura así que la ropa nuestra no sirve para defender contra cortes y puñaladas o sea si funciona contra puñaladas y cortes si por ejemplo usas ropa muy gruesa pero eso es principalmente para cosas como navajas ninguna espada realmente habría mucho problema cortando o apuñalando a través de ropas normales bueno a menos que quieras cortar con una small sword pero bueno si una espada puede cortar y puede apuñalar realmente las ropas que usamos las personas normales no afectarían nada así que si a menos que seas alguien que sale con armadura en ese caso solamente igual una espada no sería lo más óptimo creo que el gladius sería perfecto para la vida diaria es portátil, corta, apuñala, no necesita de demasiado entrenamiento para ser útil de hecho cualquier persona puede agarrarlo y puede luchar con él para lo que se usa a día de hoy en nuestra protección entre comillas lo pasaría por completo así que si yo realmente creo que sería un gladius probablemente sería un gladius la espada que usaríamos las personas si a día de hoy las espadas se pudieran usar en la vida diaria si fuera legal y si fuese algo culturalmente aceptable que las personas andemos con espadas probablemente si fuese algo parte de nuestra cultura estaríamos usando algo como un gladius o tal vez otras espadas cortas pero definitivamente yo creo que esa sería por ahí serían espadas cortas fáciles de cargar que idealmente puedan cortar y apuñalar y no requieran un entrenamiento extensivo estoy seguro que eso sería lo más popular aunque de nuevo depende culturalmente probablemente si vivís en un lugar como Japón las personas se verían más tentados a usar katanas o wakisashi el wakisashi sería una muy buena opción o como ya todos saben si se pone demasiado de moda algo como ¡hey! ahora mismo todos vamos a usar esta espada porque la están usando en todas las películas y en todos los videojuegos es como y bueno sí la moda va a afectar pero yo creo que si hablamos de un punto de vista funcional de racionalidad probablemente las personas estaríamos usando gladius en fin gente este fue este video si vieron esto muchas gracias por verlo y comenten quiero saber qué piensan ustedes si están de acuerdo con mi elección qué espadas creen que usarían las personas en el mundo actual si aún se usaran las espadas y no se olviden de darle me gusta a este video si les gustó y suscribirse para ver más videos como este en el futuro ¡Chao!